Tony, mi esposo, Isa, yo y Tania. En 2014, el Grupo Radical Estado Islámico capturó principalmente a cristianos de la ciudad de Caracos a una velocidad nunca imaginada. Recuerdo que desperté a Tony y le pregunté, ¿qué está sucediendo ahí afuera? Ambos escuchamos los gritos del Estado Islámico. Durante 20 días, Sana y toda su familia se vieron obligados a esconderse, mientras los extremistas tomaban el control de la ciudad. Nos sentamos en la oscuridad durante horas y oramos juntos, sosteniendo una linterna. En la oscuridad, sentíamos mucho miedo. Un día, escuchamos bombardeos y una ametralladora muy cerca de nuestra casa. En medio de la noche, el Estado Islámico llamó a nuestra puerta. Después, la derribaron. Tony levantó las manos y dijo, estaremos a salvo en el nombre de Jesús. Extremistas del Grupo Radical registraron la casa. Al ver que eran cristianos, les ordenaron abandonar la ciudad esa misma mañana. Cuando nos acercamos a los autobuses, los radicales ordenaron separar a las mujeres de los hombres. Y mientras nos llevaban adentro del autobús, yo gritaba pidiendo saber dónde estaba mi familia. Uno de los militantes me apuntó con su arma a la cabeza y me dijo, cállate o te dispararé en la cabeza. Esa fue la última vez que vi a mi esposo y a mis dos hijos. Incluso con la derrota del Estado Islámico en 2017, nuestros hermanos en Irak y Siria aún enfrentan dificultades y luchan para salir adelante. Descubre cómo tú puedes ayudarlos.